Tengo contenido en el pecho, un fuego que arde y enciende mi corazón Por eso hoy quiero, quiero darte mi canto, sin el mostrarte todo mi amor Cuando rueda el balón, yo vibro de emoción, ya guardo compasión, el triunfo anhelado Ay pero dame, dame esta alegría, que sé de este día, todo lo que he soñado Entregue el alma, entrega hasta la vida, pon en la cima, el pabellón peruano Dame un gol, gol, para gritarlo con el corazón Dame un gol, gol, que ser peruanos es lo mejor, vamos que hay que ganar